¿Cómo estáis mi guacho perro? ¿Vienes tú? ¿Sí? Lo más importante es la raqueta para un tenés. Bueno, yo creo que lo más importante es que, para los niños sobre todo, es que una raqueta sea liviana, que la puedan manejar bien, pero lo más importante es que sean raquetas que ellos se sientan bien. Mira, ayúdame a regalar una raqueta, mira. ¿A qué? Toma. Esta es buena. ¡Qué bacán! ¡Uy, livianita! Bueno, yo creo que esta raqueta es una raqueta buena. Quizás está un poco pesada. ¿Ya? Es un poquito pesada, pero más o menos esta es la raqueta que te digo que tiene que ser así, más o menos esto de ancho, el largo de la raqueta. Tiene que ser un poquito más liviana, así puede ser. Pero una raqueta con un niño yo creo que de 12, 13 años ya está bien. Como te digo, pues se van acomodando a otras. ¡Ay, pecados! ¡Yo tengo 13! ¿Sabés qué? Lo primero que quiero vender es a sacar, compadre. Tengo un saque como la mona. Es fácil. Bueno, lo más importante que tenés que hacer en el servicio es mirar la pelota. Bueno, tú tenés que tener mucha concentración. Tenés que tratar de levantar los brazos al mismo tiempo que tirar la pelota y después hacer así. ¿En serio, no? Ya. De levantar los brazos y mirar la pelota, así. Oye, ¿y se puede sacar, por ejemplo, así también? Tú puedes sacar como querís, o sea, pero, como te digo, se puede sacar así, así. ¿Ya? Lo que sí no puedes, de esta línea para adelante no podías pasarte porque no puedes sacar. Tienes que estar detrás de la línea. Pero al principio lo más importante es que tú mirís dónde querís tirarla y mira qué es la pelota. O sea, yo creo que como un cabrón chico lo más fácil es tirar la pelota y sacar así, no tanto que digan que acá hay tanta técnica. Lo más importante es al principio hacerlo lo más simple, hacer así nomás. Así. O sea, que entre. Y después, a medida que va entrando y que ya se sientan seguros de que la pelota va a entrar, le meten un poquito más de fuerza. Buenas, ¿estás jugando bien ya? Sí, sí, yo le pego. ¿Tenimos la técnica? Buenas, estaba fuerte. Eso juega, ¿verdad, Nico? Vamos a mostrar cómo le puedo pegar para allá y que se devuelva. A ver, a ver, a ver. Voy a retar porque... Ya, dale. A ver. Eso es el otro, mira. ¿Viste? Muy bien, a medida que va a ir practicando se le hace más fácil. Ajá. Llamo, compadre. Llamo. Te quiero un saludo a todos y que les vaya bien en el programa. ¡Esto es mi amigo, Nico! Gracias, Nico. Estás bien. ¡Chau! ¡Chau! ¡Bum, boom!